Ok, vamos a trabajar ahora en ciencias naturales, comenzar con la clase de ciencias naturales. La semana pasada en ciencias naturales estuvimos viendo lo que es la reproducción, cómo se reproduce el ser humano. Les tengo un video, pero ese se lo voy a enseñar después, porque lo tengo que cambiar de USB. Entonces, el día de hoy vamos a ver lo que son los sentidos. Recordemos, chicos, nosotros tenemos cinco sentidos, ¿ok? Tenemos el sentido de la visión, que es el ojo, ¿verdad? El de la audición, el oído, el del olfato, el del gusto y el del tacto. Son cinco sentidos. Los sentidos permiten que por medio de los sentidos una persona conoce lo que pasa a su alrededor. En los órganos de los sentidos existen varios nervios que recogen la información y la llevan al cerebro. Y tenemos aquí el sentido de la visión. El órgano es su ojo. Está formado por el iris, que es el que le da el color al ojo. Por ojo que cuando decimos, ay, te es de color azul, el que es de azul es el iris. El cristalino y la retina. Permite conocer el color, la forma y el tamaño de los objetos. Sentido de la audición. El oído es el órgano. Permite distinguir sonidos y su procedencia. También es responsable del equilibrio. Se compone de tres partes. Oído externo, oído interno y oído intermedio. ¿Te vamos a ir copiando esa, por favor? Sí. Tense su celebra. Gracias. 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 Ya, profe. Yo también, profe. Terminamos de copiar todo. Ah, no, se le falta un renglón. Ok, entonces, chicos, usted lo que está haciendo es copiando en la fecha el tema y todo lo que aparece aquí, ¿verdad? Todo lo copiaron. Vamos, pues, termina de copiar. Y usted, Cristian, todo lo copió. Sí, se me ha olvidado que me faltaba una. Ah, bueno, vamos, pues, trabajando, trabajando. Gracias. 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 ¿Qué sentidos que están copiando ahorita? El sentido de la visión? Perdón, no sentidos, el sentido de la visión y el sentido de la audición. Y están copiando también el concepto de los sentidos. Yo ya voy por el sentido de la visión, profe. Estamos 8 y 17. Las 8 y media tienen que haber terminado. Por favor. Gracias. ¿Ariel, su cámara? Vamos, trabajando. Gracias. 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 ¿Cómo vamos tercero? Gracias. Gracias. Bueno, pues no me hablen, cuando ustedes me hablan tampoco les voy a hablar de ustedes. Ya terminamos esta slide. Para pasar a la siguiente. Yo sí, profesor. Ya, Kristen, yo sé que ella también, Daniel también, Eduardo terminó. No. Antes me faltaría Eduardo, Valeria y Emily. Gracias. Y Ariel le salió. No lo miro acá. Ariel. Sí, yo creo que se fue la luz, porque tengo otra niña también de otro grado que se fue también. Vamos chicos, cuatro minutos más y termino. Paso a la siguiente presentación. Gracias. 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 Muy bien Valeria, me faltaría Emily y me faltaría Eduardo entonces. Gracias. 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 Más información. ¿Prisa en su cámara? Ok pero hay algo que ustedes tienen que tener bien claro. Tenemos nosotros cinco sentidos. El sentido de la visión, de la audición, del gusto, del tacto y del audición, visión, gusto, tacto y olfato. Pero cada sentido tiene un órgano principal. Cuando hablamos de órgano, es el medio por el cual este sentido se puede, ¿cómo se llama? Ese sentido trabaja, por decirlo así. Entonces, en el sentido de la visión, tenemos el ojo, que es su órgano principal. Sin los ojos, no tuviéramos nuestro sentido de la visión, ¿verdad? Ahora, este ojo está formado por tres elementos, que es el iris, el cristalino y la retina. El iris, chicos, es el color del ojo. Por eso, cuando a veces decimos, ay, estos ojos son de color azul, pero es el iris el que es el del color, ¿ok? Pero no significa que porque tengan ojos de diferente color, van a ver del color que es el ojo. Si el ojo es azul, todo lo va a ver en azul. Si el ojo es verde, el iris es verde, significa que todo lo van a ver en verde. No. Nosotros miramos si todos los colores tal cual es. Ahora, en el sentido de la audición, el órgano es el oído. ¿Qué nos permite el oído? Pues nos permite distinguir diferentes sonidos y de dónde procede también. Es responsable del equilibrio. Se compone de tres partes. Oído externo, que es en la parte de la oreja, el intermedio, ¿verdad? Y tenemos el oído interno. Son tres que nosotros tenemos. ¿Terminaron los que me hacían falta? Emily y Eduardo, ¿terminaron? Yo terminé, profe. Eduardo, ¿usted terminó, profe? Sí. Sí. Ok. Ahora vamos a copiar. Esto otro que se llama sentido del olfato, sentido del tacto. Aquí me hace falta a mí algo. Entonces aquí tenemos lo que es el sentido del olfato. Su órgano es la... Gracias. 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 Tercero, les estoy diciendo que tenemos el sentido del olfato, ¿verdad? Su órgano es la nariz. Este permite conocer los olores agradables, desagradables, suaves o fuertes. Las fosas nasales, que es donde nosotros respiramos, ¿verdad? Esos orificios que tiene nuestra nariz, permiten el ingreso de aire en la nariz por lo cual perciben los olores. Y por último, tenemos el sentido del tacto. Ahora, en el sentido del tacto, su órgano es la piel. Este sentido es el más grande que tenemos porque la piel la tenemos en todo nuestro cuerpo. Cuando algo toca la piel, las terminaciones nerviosas recogen las diferentes sensaciones. Y el último sentido, el sentido del gusto. El gusto. Que aquí en el gusto su órgano es la lengua. Gracias. Gracias. Vamos. Es lo que vamos a copiar. El sentido del olfato, que su órgano es la nariz. El sentido del tacto, que su órgano es la piel. Y el sentido del gusto, que su órgano es la lengua. Guadam送, que su órgano es la lengua. ¡La lengua. Los Positive nos empiezan a usar la lengua. Mediingly. Lo queuestro 270, 100 ruidos por lo cual y gracias. En el sentido del impacto de la muerte de este ámbito. bat o el untocias Japan, deben decir lasれて encargadas en ningún sentido. Y ahí que la felicidad extremadamente. Y ahí, en forma de confiar, puede interéserse. Que ese tipo de clearencia te ha aprecier de 10 días. Gracias. 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 Gracias, profesor. Gracias. 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 ¿Cómo vamos de cero? ¿Ya terminamos esta otra? ¿No? Profe. Profe, después la que escribimos, la primera, sigue esta. Sí, mi amor Ok ¿Que Cristian ya terminó? ¿Quién más terminó ya? Yo, profe Ah, Emily, ajá, Daniel, usted ya terminó Yo también, profe Sí, entonces, usted también, Eric Perfecto, los que ya terminaron Váyanse para la página 71 de su libro Y trabajen en el aplico de la página 71 Por favor, por mientras, 7, 1 Uy, 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 uy Profe, yo ahora se termino la clase Falsa, falta inglés nada más Vamos Página 71 trabajando ahorita Ya terminé, profe Sí ¿Quién más terminó ya? Gracias. Yo terminé, profe. Gracias. 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 Ya terminé, profe. Gracias. 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 Ah, ok. ¿Ariel ya terminó? Eduardo... Muy bien, Daniel. ¿Eduardo terminó, papá? ¿Terminó? Sí, yo voy a terminar. Ah, ok. Pues termine, pues. En el caso de Ariel, si Ariel no termina, no se preocupe, ya le mandé la foto, ¿verdad? Para que trabaje, porque usted yo sé que se le había ido el internet ahorita. Ya terminé. ¿Qué tal? ¡No! ¿Eh? Ya, profe. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Terminaron? ¿Todos? ¿Ariel? Ok, Ariel, la foto. Yo es porque la hora ya terminó, entonces no me puedo extender mucho. Ok, entonces voy a dar por finalizada la clase de inglés. Lo que usted va a subir hoy es de ciencias naturales, perdón. Ciencias naturales, profe. Con los demás cursos ya estoy con inglés, ya me faltaban ustedes. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, ¿verdad? Van a subir evidencia hoy de la página 71 de su libro, que trabajaron, página 71, y van a trabajar, a subir evidencia de lo que copiaron en el cuaderno, ¿ok? ¿Profe? ¿Profe? ¿Manda, hijo? Una pregunta. ¿A qué hora vamos a mandar las tareas? Siempre la mandan a medianoche. De los cinco sentidos. Siempre la mandan a medianoche, recuerden. Ah, es que yo, es que voy a, cuando llegue mi mamá, yo voy a copiar en el teléfono. Sí, mi amor, yo sé. Pero recuerden que ustedes siempre suben evidencias a medianoche, entonces tienen el chance. Entonces, vamos a dejar un prep finalizada la clase.